Bueno, la verdad que si él lo manifiesta debe ser una verdad divina o absoluta. Yo ya no sé, ya no quiero seguir hablando de este tema. De esta manera, el vicegobernador Mario Aguilera se refería con relación a las declaraciones del asesor de gestión de la gobernación Efraín Suárez. Esta polémica nace respecto a la falta de confianza que gozaría el vicegobernador con el gobernador Luis Fernando Camacho. De una vez, ordenemos la idea y pongámonos a trabajar. Para eso están los funcionarios públicos, para servir al pueblo. Dejémonos de chismecito, de llevitrae, que aquí la puse y no la encuentro. Listo, viejo. Yo, Mario Joaquín Aguilera Siriana, he sido electo vicegobernador en el departamento de Santa Cruz. Así que amerita que me guarde algo de respeto al señor ese. Y si tiene algo que hablar conmigo, que me busque y charlamos. ¿No? No. Esa es la verdad. Si vamos a atar de llevitrae, cambiemos pues de función y dejemos de ser asesor del gobernador. ¿No? Consíganse una radio o un canal y comuniquen lo que él quiera. Listo. Esa es la verdad, señores. De igual manera, Mario Aguilera admitió que hasta ahora no pudo reunirse con Luis Fernando Camacho, recluido en el penal de Chonchocoro desde el 30 de diciembre por la mala gestión de Efraín Suárez, que incluso lo había dejado esperando por varias horas fuera del penal, ya que él era el encargado de hacer las gestiones para la visita del gobernador. A ver, yo hoy día en la mañana voy clarito. Yo voy a visitarlo al gobernador, a Luis Fernando Camacho Vaca, mi amigo. Porque su padre me llamó, don papi Camacho, me dijo, Mario, Luis Fernando quiere hablar con usted, váyase. Y yo esa noche me monté en un avión. Y también dije que hay pues un funcionario, que es un empleado de la gobernación, que tiene que hacer las gestiones, porque yo no tengo obligación de estar dos días sentado allá sin dejar suelta o liberada mis responsabilidades aquí. Él era el encargado de hacerme entrar a hablar con Luis Fernando. ¿Y él desmintió esto? Ah, bueno, pues entonces pregúntele a él si es verdad o mentira. Que es el penal de Chonchocoro quien autoriza las visitas, no él. A ver, ¿quiere detalle? ¿Quieren detalle? Yo llego a la paz y lo primero que hago es llamarlo. Y me dice, arquitecto, yo ya sé, estoy de ida atrás de esa media hora porque yo hago los papeles. ¿Está? Listo. Llego al penal de Chonchocoro en la puerta. El caballero, el señor Efraín Chávez o Efraín Suárez, estaba ahí adentro acompañado de otro funcionario de la gobernación. Me hace pasar a la caseta donde te registran y desaparece, dicen los brasileros. Y se fue. Y me quedé yo de las 10 de la mañana hasta las 3 y media de la tarde.